desde Chiapas garantizamos trabajo junto al presidente López Obrador a favor de la paz y la seguridad dijo Rutilio Escandón Cadenas quien asistió a la reunión que el presidente Andrés Manuel López Obrador realizó en Tabasco allá en Villahermosa con todos los gobernadores por vez primera con todos los gobernadores de todo el país. Este es uno de los mensajes más importantes que el presidente ha enviado para mejorar las relaciones con los gobernadores. El gobernador dio a conocer la creación de siete mil novecientos sesenta y cuatro comités comunitarios de protección civil para fortalecer la comunidad, crear liderazgo, trabajo en equipo y toma de decisiones. Aseguró que la reunión fortalece la coordinación para mejorar los mecanismos de prevención y mitigación de impacto ante emergencias y desastres naturales salvaguardando su vida y sus bienes y en torno a la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública dijo que ha permitido que Chiapas se ubique en el segundo lugar con menor tasa de incidencia delictiva de alto impacto y delitos generales. Soy Daniel Clórez Meneses, esta fue mi crónica.